¡Hola amigos! ¡Les tengo un obsequio! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Son huevos sorpresa de las canciones del Sol! ¡Wow! ¡Comencemos! ¡Uno, dos, tres! ¡Elígeme! 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 Primer huevo. Es el huevo rosa. ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Bien! ¡Es el cocodrilo Dante! ¡Sí! Ese es el baile del cocodrilo. Tienes que bailarlo bien despacito. Ese es el baile del cocodrilo. Tienes que mover la cola hasta el piso. Ese es el baile del cocodrilo. ¡Bien! ¡Elígeme! 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 ¡Sigamos! Es el huevo naranja. ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la cebra nebla! ¡Bien! ¡Ya tengo un tic! ¡Muy! ¡Yo tengo un tic 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 tic! ¡Y el médico me dijo! ¡Que mueva una mano! Yo tengo un tic, tic, tic Yo tengo un tic, tic, tic Y el médico me dijo Que mueva la otra mano ¡Elígeme! 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 ¡Continuemos! Es el huevo amarillo ¿Vemos qué trae dentro? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! Es el canguro ¡Bien! Yo quiero saltar Como un canguro Yo quiero saltar Como un canguro No me voy a cansar Te lo aseguro No me voy a cansar Te lo aseguro ¡Qué divertido! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós!